¿Tu sueño es ser diplomático? Prepárate con nosotros. En el Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales dispondrás de conferencias, talleres, simulaciones de pruebas, guías de estudio y cápsulas académicas de refuerzo. Además, contarás con el apoyo de diplomáticos, docentes y coaches durante 100 horas, en modalidad semipresencial y online. Todo ello certificado por CBEI. Reserva tu cupo ahora, tenemos la mayor tasa de éxito. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar más conectado e informado. Porque soy CBEI y lo voy a lograr.